Yo creo que fue como haber probado una droga. La verdad que es una adicción fabulosa. Como que empieza a ganar el placer. Nosotros somos un conjunto de frikis. La palabra coleccionista es completamente egoísta. El otro extremo completo es lo que me pasa a mí, que yo soy una grupie del arte. Salir de la casa para ir a una muestra peleado y volver contentos y hablando y dialogando de esa muestra que fuimos a ver. Le digo a Mario, ¿qué te parece si donamos la colección al museo? Todo coleccionista de alguna manera está expresando su necesidad de encontrarse en eso que lo moviliza. Más que un hobby es una pasión, es una forma de vida. Porque el coleccionismo es un poco un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. El convivir con el arte me hizo mejor persona, punto. Yo me levanto y veo frente a mí obra que me gusta. Para otra cosa el arte no sirve para ver y contemplar y uno paga para eso. No creo en el arte como inversión. Si no tenés sobrante económico no coleccionás nada. Todavía falta que haya coleccionistas todavía más pesados en la Argentina, eso puede ser. Este es el momento además, creo, de comprar porque la proyección del arte argentino va a ser muy grande. Una colección tiene final. Bueno, cuando se te acabe la plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!